Dipsy la fe, mamá Ella te quiere agarrar, no tiendes de bailar y vacilar Que yo la pego a la pared, yo la meto en esta pique Ella le gusta el roneo del juergueo, así que Pégaselo a ella, le gusta el choque Coge su pelo y pégala, le gusta el buque Ella es depredadora, pa' le gusta el pique Su novio es una esteta inocente, saque Mami que tosta rica 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 Esto pa' la calle, pa' los culos de cine Dale mami, acércate que te examine Dale prima, ponme malo pa' eso vine Voy a hacer que acabes antes que yo termine Dice que quiere vacileo Que ella no es Julieta y que por eso no va buscando a Romeo Que prefiere con un feo Que la haga sentir como de niña se sentía en el recreo Los dos tenemos la misma actitud, más nega Que llame a los gunis que se trae amiga Dice que mandona que se pone arriba Que me va a dar terapia pero de la intensiva Tenemos la misma actitud, más nega Que llame a los gunis que se trae amiga Dice que mandona que se pone arriba Que me va a dar terapia pero de la intensiva Eso de la calle pa' la calle Si no chanela, si no lo suda Si tiene duda marchate Eso de la calle pa' la mami Ella esta pa' ti Vágalas abajo en la rumba el gypsy Eso de la calle pa' la calle Si no chanela, si no lo suda Si tiene duda marchate Eso de la calle pa' la mami Ella esta pa' ti Vágalas abajo en la rumba el gypsy Música 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 Música